Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos el programa número 123 1, 2, 3, Alfredo 1, 2, 3, ¿y qué hacemos? ¿Y volveremos otra vez? Sí, sí, tal cual Pero bueno, así es Sin que implique ninguna alusión política, aclaremos No, 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 no es 678 No, 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 esto es 1, 2, 3 Al derecho y al revés Es una rima interesante Para los que decías recién esto de durar Yo no sé, no sé, la verdad que me dejaste pensando No sé si es bueno o es malo Porque el hecho de durar es sinónimo de qué De, no sé, aquilosarse Un poco ¿Qué dice la Día Blasquez? ¿Para permanecer y transcurrir? Sí, y Blackie Tenemos que honrar la vida Es otra cosa ¿Pero qué te parece si hablamos de cosas consistentes? Para que le voy a agradecer primero, como siempre Y a Gerardo Subirana No, no se escucha Lo vamos a volver a calificar Grande Gerardo Con su título El mejor operador de América Latina El único Sí, señor Fede Politi, como siempre, firme en la producción Gran productor Gran productor Hombre confiable Yo te voy a pedir un pequeño Una anuencia de un minutito Para... Están en la televisión justamente mencionando La epopeya del básquet argentino Sí Yo le quiero mandar... ¿Viste el partido? Impresionante Sí, ¿no? Impresionante Y vi sobre todo los festejos posteriores Y leí las declaraciones Lo vi a Sergio Hernández O sea que entraron en cuartos ¿No? Entraron a semifinal ¿Semi? Ya están en semifinal Y eliminaron al segundo equipo del mundo Candidato al título Que es Serbia Impresionante ¿Y ahora qué? ¿Van a dónde? ¿A Tokio? Van a Beijing Ah, Beijing Se ve que el básquet no es tu deporte preferido No, no, bueno, pero estuve cerca Estuve ahí Estuve cerca Estuve en el sudeste asiático La zona está A Beijing A Beijing a jugar contra el ganador De Estados Unidos y Francia Nada menos Bien Pero ahí le quiero mandar un abrazo Al hermano de uno de nuestros invitados de hoy Que es un destacado periodista deportivo Pablo Kormick Que está por allá Que está por allá Ah, mirá Y por supuesto le quiero mandar también A nuestra nieta María Ignacia Culel Que está en China también Viendo los partidos con su novio Lucho Bueno, este programa se escuchó en todo el mundo Así es Menos en Argentina Menos en Argentina Nadie es profeta en su tierra Así es Así es Pero bueno, hecha esta Yo me sumo a los saludos a Pablo Que está muy contento Y haciendo un... Aclaremos quién está hablando Sí, porque ya hablaron los dos invitados Sí, sí, sí No sé quién los ha pedido Sí Cortales Por favor, Gerardo Estamos destruyendo los principios de la radio Gerardo, volvé para atrás Y empezamos de vuelta Se pueden presentar solos Yo diría a esta altura Tenemos dos grandes invitados Y los tenemos bien alejados uno del otro Por las dudas Porque supuestamente Están en las antípodas Así es Pero no Vamos a demostrar que no están así Este tema de No existe grieta No existe Bueno, no es que no existe Pero podemos saldarla también Bueno Por las dudas dejamos en el medio del estudio La separación Seguro La cancha Seguro Bueno Alejandro Fargossi Sí, Alejandro Fargossi Habitual invitado de este programa Ex consejero Consejo de la Magistratura No requiere presentación Profesor Profesor Autor No Nombre conocido 80 y tantos mil seguidores en Twitter Pensé que ibas a decirle a Daniel Me ayusté Muchas más Muchas más seguidoras que seguidores Además Sí, sí La estoy Mentira, mentira Y en el otro rincón Otra generación también Sí, sí Diego Martín Cormick Martín Para los que lo conocemos un poco más Ex inspector general de justicia Yo creo que el más joven de la historia argentina Posiblemente ¿Y de los inspectores también? Sí Porque aquí da un inspector ¿No lo averiguaste? Eso no lo averigué Es probable Algunos de mis antecesores tienen más o menos mi edad Así que debo andar por ahí No lo averigué Bueno, pero era muy joven Un hombre que tiene un cargo de director por concurso En la Defensoría de la Ciudad Máster en Derecho Administrativo Profesor Universitario también Y como vos dijiste bien, Alfredo Posiciones, digamos Políticas Muy diferentes ¿No? De ambos Así que Lo que queríamos es un programa bien al derecho y al revés Sí, como corresponde Esa es la idea A nuestro nombre Tal cual Y creo que hoy Hoy lo vamos a hablar Esperemos que esto termine bien Sí Que no haya tanta, tanto pugilato Como uno puede estar presumiendo Pero yo creo que sí Somos gente grande Gente de la rama del derecho Que sabe cuáles son los límites De las discusiones En cualquier momento meten un amparo O algo como el estilo Pero bueno Eso es una cautelar No, pero yo quería romper el hielo Como hacemos habitualmente Hay una sensación en la sociedad muy fuerte Que nosotros la hemos experimentado en el programa Con gente de todos los orígenes y las ideas De jueces De jueces De estudiosos De académicos De gente del periodismo Dedicada también al ámbito judicial Y por supuesto lo dicen todas las encuestas Hay un profundo deterioro De la imagen de la justicia ante la sociedad Y mi pregunta es ¿Cómo se sale de esto hacia adelante? Alejandro Mirá, sí, es cierto Bueno, primero gracias por la presentación Es cierto El deterioro de la justicia Está bien ganado por la justicia Porque han hecho todo lo posible Para que esa imagen Se deteriorase Con el aditamento De que las redes La publicización de todo Hace que lo que antes Se charlaba a media luz Ahora se difunda En un canal de televisión De los miles que hay En una radio En Netflix No llegaron a Netflix todavía Pero en Twitter o en lo que fuere ¿Y cómo se corrige? A mí Lo que más me apasiona Es precisamente eso No hablar de zaraza teórica Porque la zaraza teórica Sirve para hacer guerra Nada más Para el resto no sirve Y siempre pensé Que la clave Las organizaciones humanas Sin cabeza No sirven para nada Y la cabeza del poder judicial Como ella misma lo dice Es la corte Y nosotros tenemos Una concepción de la corte Me da la sensación Es una concepción antigua Es una concepción Casi te diría oligárquica En la cual son cinco señores Que no pueden ser cinco Porque hay demasiado poder En demasiada poca gente Que además actúan Con un calendario Que se divide en años No se divide en los segundos En que se divide hoy La vida real O sea Funciona de la misma manera Que la primer corte Nombrada por Bartolomé Mitre Y eso no puede ser Entonces siempre tengo La sensación De que la clave Es reanalizar O digamos replantearnos El esquema de la corte Pues la corte tiene Y mi experiencia En el consejo Me sirvió para entender Algo que como abogado No había vivido Una inmensa influencia Sobre los jueces Pero no porque Queden azorados Por sus sapiencias jurídicas Sino porque le tienen miedo Que es el gran motor Que descubrió hace mucho tiempo La política En todos sus planos Empezando por Maquiavelo Para poner el ejemplo Más perfecto Y es Como le temen a la corte Le tienen miedo a reverenciar Temor reverencial Con una buena corte Totalmente distinta A la de actual Pero no me refiero A las personas Me refiero a la estructura Número de jueces Y funciones a desarrollar Creo que podemos Empezar a cambiarlo Con ejemplaridad Obviamente O sea En la medida En que sigan largando O le den domiciliario A un señor Porque tiene hongos En los pies Como pasó la semana pasada Es obvio Que no puede haber Nada respetable Martín Si Yo coincido Plenamente Con el El diagnóstico De que la corte Funciona igual Que cuando Bartolomé Mitre Signó a los primeros jueces A mí me parece Que la justicia Tiene un problema En todos sus niveles Primera Cámara Casación Y uno de los primeros Es La falta de cumplimiento De plazos Digamos La justicia Aunque hay algunos Plazos escritos Puede Tardar Días En resolver Una prisión preventiva Con todo lo que implica Que una persona Esté detenida Sin saber su suerte Y sin condena Que es el 80% De las personas Que están en este país Después que no Que no resuelven Por ejemplo Ante las causas De sensibilidad Política Juegan a la política Desde las causas Muchas veces Atrasando Cuando no les conviene Apretando más Cuando les conviene Entonces Digamos Yo creo que Y me gustó mucho Lo que dijo Alejandro Respecto de la oscuridad Los jueces Siguen sin Tener Un debido Un deber De rendir cuentas Ante la sociedad Respecto de Cómo toman decisiones Sigue habiendo Una oscuridad Con el Poder Judicial Que mejoró Porque el SIG Publica sentencias Hay algunas cuestiones Que han mejorado Pero sigue habiendo Una enorme distancia Publica Bueno Entonces se empeoró Un poquito de vuelta Sigue habiendo Una gran distancia Entre nosotros Los ciudadanos Que no sabemos Por qué un juicio Demora años En ser elevado O no O demora horas Por qué Una prisión preventiva Se dicta Y cuándo Y cómo Y cuánto Se tarda para resolver Si eso estuvo bien o no Por qué las causas En donde hay alguna figura Política destacada Tienen un vaivén Político importante Y no hablo de ahora Ni de hace un año Ni de hace dos Ni de hace cinco Sino De una generalidad Que encima Son las causas Que más Nos involucran Como ciudadanos Entonces queremos Una mejor respuesta De la justicia Entonces yo creo que Si la justicia Tuviera el deber De cumplir plazos En donde la corte También la pongo En ese esquema En donde la corte De repente Si decide no resolver Un fallo este año No lo resuelve Y lo patea Para el año que viene Increíble En esta década Bueno O para la década Que viene Entonces Si la justicia Tuviera Que cumplir unos plazos Acordes con La era de las redes Acorde con la era digital Que tenemos hoy Nosotros no podemos Estar discutiendo ahora Si Menem fue culpable O no Por la venta De armas a Ecuador En el año 90 Caso Que yo le tengo Que explicar a mis alumnos Porque no tienen La menor idea De que estamos hablando Entonces Nosotros no podemos Estar discutiendo Si de la Rúa Poco tiempo Antes de morir Fue responsable Penalmente o no De lo que pasó En diciembre del 2001 Eso se tendría que haber Resuelto en el 2002 O en el 2003 Y así con las actuales También digo Para no meter las actuales Y ver que esto es algo Que pasa hace mucho Y me parece que Es uno de los lugares En donde claramente Tenemos un problema serio Como vos decís Reflejado en la sociedad Y que Con pocas cosas Como plazos Una apertura de información Etcétera Podría mejorar mucho Yo quisiera En principio Subrayar Que nos estamos Sin querer Nos estamos Enfocando En la justicia penal Y en particular En Comodoro Pi Sin querer La corte Por supuesto Es un capítulo aparte Yo comparto Buena parte De lo que se dice Actúa con Un gran espíritu Político Pero Comodoro Pi También Ahora La pregunta Que yo quería hacerle Por ahí A ambos Pero Podemos empezar Por Alejandro Es la siguiente Puro viejo Básicamente Es la siguiente Porque me voy a ir antes Es la siguiente Si tuviéramos Si tuviéramos La posibilidad De decir Bueno Dejamos fuera A tres O cuatro De los actuales jueces ¿Se resuelve el problema? No Es que yo Resumo En qué En qué corte pienso Pienso No hablo de la corte Estoy pensando En Comodoro Pi Bueno Hablemos de Comodoro Pi Yo pienso En un Comodoro Pi Con 25 O 30 jueces Es más Lo que vengo proponiendo Por escrito es ¿Por qué no Toda la justicia Penal Nacional La federalizamos Y se termina El bendito problema De Comodoro Pi O sea ¿Cuál es el drama? El drama es Que la política Quiere La política Tiene la fantasía Desde mi punto de vista De que Tiene jueces amigos Y los jueces Son amigos Hasta que Dejan de serlo Eso lo enseñan Los casos concretos Los jueces Antes que nada Son jueces Y la familia judicial No acepta Entenados Hay que ser Nativo De la familia judicial Pero estos jueces Amigos Son amigos De sí mismos Por eso No son amigos De determinados La gran fantasía De los políticos Es yo este Lo tengo de amigo Y me va a salvar No Te va a salvar Mientras te tenga miedo Apenas te deje de tener miedo Te va a crucificar Exactamente Ahora vos fíjate Qué interesante Porque Yo ahora le voy a preguntar A Martín lo mismo Y nosotros Hace unas semanas Tuvimos también Un lindo debate Con dos personas También plantadas En posiciones diferentes Y los dos coincidían En algo Por lo que dijo Alejandro Recién Lo propuso Gustavo Vélez Con Kirchner En el primer año Hasta que Hasta que lo echaron Y lo propuso Germán Garabano El día que asumió Prácticamente Y nos consta Que a los dos o tres días Tuvo algunas reacciones Bastante ¿Sabés por qué? Pero te lo resumo Yo que no tengo Frenos inhibitorios Debe ser la edad ¿No? Y es Apenas aparecen Esas cosas Por lógica Algunos de los doce jueces Federales De Comodoro Pi No hablo ni siquiera Del resto del país De Comodoro Pi Que tiene una causa Sensible para el gobierno Les dice Sacame ese proyecto Porque me quita No se lo dice Con esa literalidad Pero sacame ese proyecto Porque me quita poder Y el interlocutor Del partido gobernante Del que fuere Porque en esto Tampoco importa El partido Dice Mejor quedamos bien Con este Porque entonces En la causa tal Le pedimos tal gauchada Y todo se vuelve para atrás Y no avanzamos Un metro Ahora por eso digo ¿Cuántas décadas Hay que pasar Para avanzar Es muy interesante A mí me interesa Martín Vos que tenés otra visión Política partidaria ¿Cómo ves también Esta cuestión Esta posibilidad De incrementar La cantidad De jugados federales? Es evidente Que un poder Divido 12 Y un poder Divido 50 Se diluye Mucho más Coincido Con que Podría ser una solución Y yo creo Que ojalá Los dos partidos Más grandes De hoy Digamos Hayan aprendido De alguna manera En que Esta situación Que marcaba Alejandro Respecto de que Sos amigo Sos amigo Hasta que Hasta que Dejas de serlo De alguna manera O hasta que Dejan de tenerte Miedo Porque huelen Que perdiste el poder Y a veces Lo huelen antes Que la sociedad Porque son muy buenos En eso Espero que este Sea uno de los puntos Donde se pueda llegar A un consenso En donde No sé si la solución Es esa Esa es una solución Posible Pero si De repensar La relación Entre el gobierno Por eso no digo Estado El partido gobernante Y la justicia Que cambie claramente Porque Creo que los dos Deberían haber aprendido Que no es tan negocio O van a ir aprendiendo Y yo creo que Y pienso de vuelta En el crecimiento Como sociedad Vos hablabas De tema Grieta Yo estoy seguro Que existe la grieta Pero también estoy seguro De que hay un 80% De temas En los cuales Un montón de gente Quiere que el país Este mejor Y todos queremos Una justicia mejor Una seguridad mejor Mejor digo Ni más Sino más eficiente Todos queremos Un estado Que funcione bien Después cada uno Tiene sus vaivenes Con eso Y el tema De la ampliación De jueces Es una opción Claramente diluye El poder de los actuales Me parece Una opción posible La otra es Un poco creo Que ahí apuntaba Alejandro también Es Dejar de tener Esta relación Gobierno Como DROPI Que evidentemente Funciona Durante un tiempo Me pongo en la cabeza Los gobernantes No digo Que comparta eso Funciona durante un tiempo Y después Durante un tiempo Empieza a Hacer una cuestión Menos funcional Hasta que se vuelve En contra A mi me parece Que son temas Que hay veces Que atrasamos Tanto Nosotros estamos Tanto con Alfredo Alejandro también Participó De una iniciativa Muy amplia Que en el programa La mencionamos Muchas veces Que es Argentina Conversa Hicimos una Una experiencia Llamamos a Conversar Conversar Escucharse Construir acuerdos Mínimos Hicimos una experiencia Lanzando una petición Que es Está en Change.org Ahora no recuerdo Lo voy a buscar Para decirlo Para invitar A los oyentes A afirmar Que invita A que los candidatos Presidenciales Más votados Conversen Y lleguen a acuerdos No porque tengan Ni que cogobernar Ni que anticipar La entrada De alguien Que no fue electo Ni de postergar Ni de adelantar La entrega del poder Sino Que conversen Para evitarnos A los argentinos Los perjuicios Que pueden surgir De una crisis Dramática inmediata Es muy gracioso Porque vos lo viste Alejandro En internet Las reacciones Son De los dos lados De la grieta Agresivas De un lado Dicen Macri es el presidente No tiene por qué Resignar Ni un minuto A su poder Está electo Hasta el 10 de diciembre De los otros Dicen Ahora yo digo Ustedes dos Con mucha cordura Han planteado Respecto al tema De la justicia Alternativas Para mejorar Yo me pregunto ¿En qué país del mundo Con alta calidad de vida Cualquiera de los que uno Puede envidiar Porque qué modelos Queremos ver No sé Los bálticos Canadá Australia Nueva Zelanda Alemania Parte de Europa En ningún lugar De esos A alguien se le ocurre Decir que el gobierno Tiene que estar alejado Del manejo Del poder judicial Porque no conciben Que el gobierno Pueda tener algo que ver Con el manejo Del poder judicial No es así Pero mirá Perdón que tome La palabra Por favor Tema número uno A mí me gusta mucho Desdramatizar la grieta ¿Por qué desdramatizarla? Porque nosotros Estamos muy influidos Por la lectura De las redes sociales En las redes sociales Son todos Taita Los que actúan Con seudónimo Que me hacen acordar A las peleas de tránsito Y dice Agarrame que lo mato Agarrame que lo mato Y ninguno va a matar al otro Es todo ladrido Son ladridos Segundo A mí me encanta Churchill Es un personaje Que me apasiona En la época Churchill Los ingleses Se tiran hasta con los zapatos No físicamente Lo hacen de palabra Pero es natural Que en política Uno adopte posiciones Que son un poco Más exageradas De lo que En sustancia Piensan Para que la gente Tenga en claro Yo no soy el otro Con lo cual Cuando uno hace Diálogos Públicos como este O en privado En general estás mucho más de acuerdo Con novedades Lo que no hay seguramente En el resto de los países del mundo Es un poder judicial federal Porque no generalicemos Las provincias No hablo Porque son 24 casos distintos Que no tiene código de ética O sea No es posible Que nosotros tengamos Código de ética Para las profesiones Más secundarias Del esquema laboral Del ser humano Y los jueces No tengan código de ética Lo que les permite Por ejemplo Tener diálogos Con el gobierno O con esa Con esa palabra Que se la acepta Pacíficamente Y a mí me resulta Bastarda Y delictual Que son los operadores ¿Qué es un operador? Eso siempre es lo mismo Un operador es un señor Que en lugar de hacer Lo que hace el abogado ¿Qué hace el abogado? El abogado con nombre Apellido Número de quit Domicilio Y correo electrónico Dice Yo defiendo al señor Gómez Punto Yo defiendo a Cristóbal López Yo defiendo a quien fuera Un operador Es un repartidor de cometas O es un repartidor De influencias Que va a pedir favores Espurios Y lo hemos naturalizado Pero no estoy hablando De este gobierno Ni del otro Desgras El verdadero drama Es que lo naturalizó Todos los gobiernos Y contra eso Tenemos que pelear ¿Y cuál es el problema Que uno enfrenta? No sé si Martín Estará de acuerdo Con esto El problema Que uno enfrenta Es que cuando dice esto Algunos políticos Lo miran como Este tipo de tarado Es naif No entiende De lo que está hablando No, no soy ni tarado Ni naif Si hace 42 años Que vivo de la abogacía Tan naif No soy Lo que estoy diciendo Muchachos Pongámonos de acuerdo Con un reglamento No se puede agarrar No se puede agarrar La pelota Con las manos En el fútbol Yo voy a dar una opinión Me voy a salir De mi rol De coordinador De programa No sé cómo llamarme Pero yo estuve 14 años Trabajando en la justicia Del otro lado Creo que de esta mesa Ninguno de nosotros Trabajó en la justicia Salvo el caso tuyo Que tuviste Alejandro Unos cuantos años En el consejo Que no es directamente En la justicia Pero Vos sabés Alejandro O Alejandros Y acá A todos los invitados Les cuento algo Muy breve Muy cortito Los peritos de la corte Los contadores Oficiales Definen todos los casos Definen prácticamente Todos los casos En donde hay plata De por medio Los casos penales Y era muy importante Cuando un caso Y lo sigue siendo Cuando un caso Pasa por Peritos contadores Porque bueno Ahí se resuelven Ahí se corta el bacalao Digámoslo De una manera Y el problema Era a quién respondían Los peritos de la corte Y claro Los peritos de la corte En principio Responden O respondían A quien los había Digamos De alguna forma Actuado como padrino Para llegar a ese cargo A mí me pasó De casualidad Que yo fui Justamente peritos De casualidad ¿Por qué? Porque el que estaba Antes que yo No aceptó Incorporarse A la justicia Porque el sueldo No les gustó El sueldo de perito No les gustó Ganaba más En la administración pública Entonces No aceptó Y yo entré por casualidad Es decir No tuve padrino Y al no tener padrino Esto significó Que no debía Favores a nadie Entonces Actué con absoluta Digamos Apertura mental En ese sentido Agreguemos Que tenés Un código De ética Propio Bueno Pero La realidad Esa En cambio Esto no pasó Con ninguno De casi ninguno De los compañeros Que tuve Porque todos Han entrado Porque alguien Lo ha señalado Y no por mérito Y esto Nos dimos cuenta En su momento Hicimos mucha fuerza Con dos personas O con dos entidades Una con el consejo De la magistratura Anterior A la época de Alejandro En particular Con Venus Smuckler Y la doctora Marcela Rodríguez Si no me equivoco Eso en el consejo Y con Poder Ciudadano Por otro lado Con ellos Con ellos Articulamos Yo estaba detrás Porque era perito De la corte Y no podía dar la cara Pero hoy Lo puedo contar Articulamos Un mecanismo Por el cual Conseguimos Con el tiempo Insistiendo Insistiendo En que la forma Que se seleccionan Los peritos Ya no sea más A través del dedo Del decano Del cuerpo de perito Sino que Dijimos Bueno Si intervienen Varias instituciones De contadores Consejo Federación Universidad Etcétera Etcétera Se reparte la cuestión Algo así Como se está planteando Ahora con respecto A los jueces Abrirlo Entre muchos más jueces Y se resolvería El problema ¿Saben lo que pasó? Les cuento el final De todo ese proceso Que en lugar De que una persona Ponga el dedo Y designe A quien va a ser El perito Se sentaban Las cuatro instituciones Los representantes Los representantes De las cuatro instituciones Dijeron Bueno ¿Cuántos cargos hay? Y bueno Hay ocho Dos para cada uno Dos para cada uno Y así Y así Se siguieron Designando Y lo demás La veían pasar Y los buenos peritos O la gente Con buenísimos Antecedentes No entendían nada Pero ahí está La explicación Esta era la explicación Es que el otro elemento Yo creo Que lo charlábamos En la previa del programa Con Alejandro Lo hemos charlado Largamente en el programa No sé si volver sobre eso Pero el procedimiento De selección Y designación De jueces Es muy equivalente Es una broma Ahora Por ejemplo Hay maneras indirectas Me parece a mí De luchar contra eso Que es poniendo A mí me encanta Poner en evidencia Las cosas Probablemente Si los hombres Estuviésemos obligados A usar calzas Yo sería flaco Porque estaría en evidencia Tería en evidencia Mi exceso de peso Que tapo con un saco Y es por ejemplo Una de las tantas cosas Que pedí Fracasando Las relaciones De parentesco Con el Poder Judicial Son tus parientes No puede ser No puede ser Es inadmisible Porque se cruzan Si, si, claro Por eso Por designar a mi sobrino Claro, tal cual De laboral a penal Exacto O sea El Poder Judicial Vive en una oscuridad tal Que Y le cuento otra De mi sucesiva frustración Es un coleccionista De frustraciones Que es El cumplimiento De la ley De protección De las discapacidades Ustedes saben Que el 4% De los planteles laborales Deben tener Deben estar cubiertos Con Con Discapacitados De distintas características Por ley En la Ciudad de Buenos Aires El Consejo de Magistratura De la Ciudad Han hecho una experiencia Maravillosa En materia de discapacitados Porque la característica Que tienen los discapacitados Es que valoran Mucho más su trabajo Que los que teóricamente Estamos capacitados Subrayo teóricamente Poder Judicial Nacional Los discapacitados Son el 0,01 Una cifra Ridícula Y no te metas Con esto Cada cosa Que uno trata De avanzar En entrar En el siglo XX Dije 20 Por eso mencionaba Lo de la corte De Mitre Para entrar En el siglo XX Es imposible En el sistema judicial ¿Por qué? Porque nosotros Estamos convencidos De que se puede hacer tortillas Sin romper huevos En el tema judicial En el tema económico En el tema político En el tema deportivo No se puede Sí, sí, sí Y lo mismo pasa Con las declaraciones juradas De los miembros De la corte Bueno, esas ahora son Ahora sí se han empezado a cumplir Sí, ahora voluntariamente Algunos la presentan Pero en realidad Ellos decidieron Que no están obligados A presentar O por lo menos Poner en internet Las declaraciones juradas Decidieron por sí mismos Y bueno Acá nos están haciendo señas Pero Sí, vamos a la pausa Rápida Ignoramos Y más cuando vienen De gente indeseable Sí, pero en este caso La verdad que Sí, queremos charlar Un poco nosotros Vamos a la pausa Gracias, Gerardo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta Justo suspendimos nuestra conversación Muy a tiempo Martín Te iba a preguntar algo vinculado con lo que estábamos charlando Que me parece que es muy importante Y creo que la audiencia es interesante porque se conoce poco La famosa Reforma Intento de reforma judicial Que así se llamó Que intentó el gobierno de Cristina Kirchner Antes de irse Y que tuvo profundísimas objeciones Fue declarada inconstitucional En un par de sus normas Sobre todo se centró en la composición del Consejo de la Magistratura Por eso Pero había una norma De ese paquete Que era muy A mi criterio Muy buena Y que por supuesto creo que ni a ese gobierno Ni al posterior Ni al que venga creo lamentablemente Y ojalá me desmientan Le interesa demasiado Que es la entrada Exclusivamente por concurso Al Poder Judicial Vos tenés una experiencia En sede administrativa Entiendo que vos entraste por concurso En el caso de En algunos lados sí En otros no Pero en la defensoría Por ejemplo En la auditoría En el concurso No en la defensoría Entré primero Entré por donde entró Kestelbo Y después Se fueron normalizando los cargos ¿Vos cómo lo viste eso? Porque Mi sensación Es que no tuvo prácticamente Ningún efecto ¿Sería posible Hacer que Realmente Todo se maneje Por concurso? Mirá En la época De Fiscaría General Donde estaba Garabano Con el que claramente No tengo Algunas Algunas Afinidades políticas Pero sí Tengo una buena relación Las veces que estuve con él Y me parece que Gestionando Justamente Como él decía Como Alejandro decía Lo de la cabeza De cada poder Garabano a cargo De la Fiscalía General Había tenido muy buenos Procedimientos Uno era Que hacía concursos Para el cargo más bajo O sea Para ingreso democrático Por ejemplo Para entrar a la Fiscalía General De la ciudad Y yo fui a dar clase De capacitación Les contaba un poco Que era un acto administrativo Que era el derecho administrativo Y la verdad Que iba con Mucho placer Me habían convocado De la Fiscalía General Y iba con mucho placer Porque Es una gran Forma de renovar esto Respecto a la Democratización De la justicia Con esas seis normas Del 2013 Yo creo que Cristina Ahí Como muchas otras veces Quizás quiso ir Con muchas cosas juntas Ahí había cuestiones Desde publicar las sentencias De las declaraciones juradas Del ingreso democrático Y de la composición Del consejo Con una enorme Modificación En donde por ejemplo El fallo rizo La declaración Constitucional En muchos puntos Hubiera sido Un gran Un gran punto Porque Sobrevoló por acá Que La gran mayoría De los nombramientos En el poder judicial Se hace Intra Familia judicial Absolutamente Y la verdad Que eso De alguna manera A la sociedad Nos quita Una enorme cantidad De miradas Adentro de la justicia Porque si Es endogámico De alguna manera Lo que perdemos Es enorme cantidad De miradas posibles Diferentes Que no están Porque después Lo que suele pasar Es que la carrera judicial Lo va haciendo ascender A esta gente Que entró por abajo Con derecho Por cierto De esa gente Entonces termina Reproduciéndose De alguna manera Un pensamiento Porque Las familias Muchas veces No siempre Pero suelen pensar Parecido Y se comportan De la misma manera Entonces Ese era un punto Muy interesante Que por ahí Debería ser retomado Y yo lo ampliaría En general La verdad que Tampoco en el poder ejecutivo Siempre los nombramientos O por concurso Tampoco en el poder legislativo Y en definitiva Lo que estamos haciendo Es perjudicar A los que no tienen Un contacto Y yo reconozco Que he entrado Muchas veces Por asignación directa Perjudicamos a todos Los ciudadanos Que no tienen un contacto Violando el artículo 16 De la constitución Que habla De la idoneidad Para ingresar Al Estado Y la verdad que ¿Quién debería ¿Quién puede estar En contra De que sea democrático El ingreso a los poderes? Solo los que Se benefician con eso Ahora yo no lo veo En la plataforma política De nadie esto No, no existe No, no existe Y es una pena No, claro Yo metí dos juicios Contra las leyes De democratización Que los gané Hoy acabo de pedir Que me regulen en uno Lento el sistema Porque ya terminó Hace tiempo Pero Ni siquiera Se me pasó Por la cabeza Cuestionar La entrada por concurso El único problema Es que Pese a que está vigente Porque no está Derogado No se cumple No se cumple Es una cosa impresionante Es ley Y en las declaraciones juradas Pasó algo parecido Digamos Claro Nadie fue y la derogó El argumento ¿Cuál es? Porque hay una Pero esa quedó Quedó firme Esa no se derogó No, no, no Pero en la de concurso Tampoco, Alfredo Justamente La declaración jurada Lo que logró Es diluir El efecto De la anterior Normativa Que era Que había que identificar A los Familiares Sí, fue para peor Fue para peor Fue derretir La información Para el público Que no No curte Tribunales Por ahí conviene Aclarar lo siguiente Tribunales es un lugar Muy raro Donde Pese a que la mayoría Son razonablemente Bueno Funciona mal Y uno de los problemas Es que Son células Para ponerlo En términos militares O de guerrilla Son células Cada juzgado Cada tribunal Es una célula Y ese Funcionamiento En células Entre otras Macanas Tiene la siguiente Y es que cada vez Que uno trata De hacer un sistema Por ejemplo De generalización Como Que haya concursos Los jueces Empiezan a saltar Dicen no Pero si yo tengo Tres empleados Y tengo que nombrar uno Que es el 33% De mi plantilla No me pueden invocar A un concurso De alguien que ni siquiera Conozco Y no tengo confianza en él O sea Están llenos siempre De excusas Para no cambiar Nada Pero es que no se cambia Nada Se cambia la computadora Pero Pero no se cambia La manera de manejarla Si de hecho El proceso de informatización Fue muy muy lento Y en comparación Con los recursos informáticos Que hay En otros lados Por ejemplo Creo que en eso En estos últimos años En particular En el Estado Nacional Hubo un avance importante Con el expediente digital Realmente Avances valiosos En la justicia Yo pensá que el sistema judicial Sigue por ejemplo Usando un idioma Que no es el nuestro Cuando pelan La del encartado ¿Qué es un encartado? Un señor que le metieron cartas ¿Qué es un encartado? No existe en castellano Encartado ¿Qué es un profugado? No existe un profugado Se llama fugar El verbo es fugar Pero Esto que parece una tontería Se mete muy adentro Porque las sentencias A veces son incomprensibles Pero incomprensibles En serio Confunden Distraen Marean la perdiz Como se dice En criollo Yo le atribuyo Una enorme responsabilidad En todo esto Esta falta De cambios Y de reacción Al Consejo de la Magistratura Que vos integraste El Consejo El Consejo de la Magistratura Particularmente el periodo Que esperaste El Consejo de la Magistratura Eso es lo que iba a decir Para cargarle la tinta El Consejo de la Magistratura Es una cosa tan Positiva Desde un punto de vista Y tan negativo Desde el otro Y hablemos de lo negativo Y es Por de pronto No tiene Esto es culpa De los senadores Y diputados Porque la Constitución No obliga Que sean senadores Y diputados Y sin embargo Ellos Como les encantan Los cargos Porque al político Que es lo que quiere En la vida Los cargos Porque los cargos Le da posibilidad De nombrar asesores Y meten El poder Entonces ¿Qué pasa? El Consejo Ya de movida Se mueve mal Porque se mueven Los tiempos Sobrantes De los diputados Y senadores Por un tema De gentileza Cordialidad De lo que fuere El Consejo No se reúne Cuando asociona El Congreso Entonces Ahí empezamos mal Segundo Se convierte En el lugar Que agrega Toma y daca A la negociación Política Como me dijo Un querido Un querido Compañero De Consejo Que era Ultra cristinista Que era el puto moreno Que un día Me ve atribulado Por ahí Y me dice ¿Para qué te calentás? Porque uno Se hace amigo De la gente Obviamente Lo de la grieta Es, repito De las redes Me dice ¿Para qué te calentás Si lo que decidimos Acá lo negociamos En el Congreso? Pues yo era un monobloque Yo era un bloque De uno Y está mal Que eso sea así Claro que está mal Entonces por supuesto Cuando se me ocurrió Proponer Que sesionáramos Todas las semanas Casi me tiran Porque no se puede O sea Si hay senadores Y diputados Si hay jueces O sea Está lleno de gente Los únicos Los únicos que estaban Full time ahí Éramos Ostropolki y yo Que como tenemos Que cerrar los estudios Los abogados Habíamos cerrado Nuestro estudio Estábamos ahí Full time Esto es algo Que el común De la gente no sabe Es decir El abogado Para ser consejero De la magistratura No puede ejercer La profesión No puede ejercer La profesión El resto Puede ser juez Si no puede ser Los diputados Diputados Los senadores Es increíble El representante De las academias Puede ser decano Yo no lo tenía presente La gente no creo Que lo sepa Éramos los tontos Del sector En esa época Ni siquiera podíamos Ahora se puede Pero ni siquiera Podíamos integrar El comité de selección O sea Se presuponía Que estábamos En el curro De la selección Porque los abogados Sí Y el reto no O sea Son cosas Que son tan fáciles De cambiar Tan fáciles Pero claro Lo que se necesita Que es Es la vocación Y acá no hay La verdad Es que la clase Política argentina Y la clase judicial Argentina No tienen vocación De cambio Esa es la verdad O sea Lo lamento mucho Para los que se sientan ofendidos Pero no la tienen Uno cada vez que quiere Cambiar algo Choca contra 23 paredes En este gobierno En el anterior gobierno Y desgraciadamente Tengo miedo Que en el futuro gobierno Ahora fíjense Que un juez Tan deplorable Como fue Ollarbide Tan mal juez Terminó renunciando Ni siquiera el consejo Lo pudo Ni tomó la iniciativa Como para sacarlo Para echarlo Porque ahí juega La especulación política Todo lo que quieras Y te digo Por lo menos hay Dos Ollarbides Más Sí Mínimamente Hoy Mínimamente Todavía sigue Uno se copió en el examen Y el otro Acomodó a toda su familia Y negocia todo el tiempo Se copió en el examen Y si googleas Sale Es decir No es un secreto ¿Qué sale el examen? Sale que se copió No pero Hay un libro Que todos ustedes Deben conocer Con independencia De lo que compartan O no compartan Con el autor Que es el libro negro De la justicia De Tato Young Si uno lee Ese libro Es horrorizante Comprobar Que casi todo Lo que se dice ahí No ha sido desmentido Nunca por los jueces federales De Comodoro Pi Protagonista del libro ¿Sabes por qué? Porque se quedó corto Hacemos una autocrítica ¿Qué? Hacemos una autocrítica Porque si no Parece que siempre La culpa es del otro Ustedes son Han percibido Y no te incluyo Alfredo Ustedes han percibido Que no los abogados Ni nuestros colegios Bueno uno de ellos sí Pero Prácticamente nunca tiramos Una piedra Para las peleas Porque Estar el miedo Digámoslo clarito Estar el miedo Que los abogados Le tenemos a los jueces Que son los que regulan Nuestros honorarios Etcétera Que no nos atrevemos A decir nada La verdad A mí me da vergüenza Esa actitud Que tiene la abogacía Nos dejamos cesar Cualquier cosa Yo quiero cambiar Un poquitito de tema Y preguntar A eso agregar Solo una cosa ¿Sabés cuántos abogados Declararon En la causa En el Consejo De la Magistratura Que tuvo Jarvide No la causa El expediente Por la posible Destitución De Jarvide ¿Cuántos testigos Hubo? ¿Vos sabés Alejandro? ¿Cuántos testigos hubo? ¿Alguien sabe? No se recuerda Yo nunca pude ofrecer testigos Un solo testigo Hubo en ese caso Totalmente Yo le metí siete denuncias ¿Saben quién fue ese testigo Que declaró contra Jarvide? Vos Fui yo Un contador público Ningún abogado Cero Cero Creo que en ningún caso Cuando un juez Hubo un testigo Que se plante en la mesa Del Consejo La enorme mesa Del Consejo De la Magistratura Y se anime A testificar Contra un juez Yo no sé si a vos Martín En los cargos Que tuviste y tenés Te pasa Pero Uno de los problemas Que yo viví En ese corto periodo En que fui funcionario Era Que hay poca interacción De la gente con uno O sea No te arriman pruebas No te arriman datos Nadie quiere ser testigo Nadie te pasa Nadie te ayuda A ejercer tu función pública Estás muy solo En ese cargo Y cuando pedís un testigo Huyen todos de favoritos Bueno y cuando los aportan No le dan morilla Eso también Yo quería Cambiar un cachito El ángulo Porque hay una parte De la experiencia De Martín Que me parece Que vale la pena Compartir Vos en la Defensoría De la Ciudad Tuviste Un rol concreto Vinculado Con barrios carenciados Contanos un poquito De eso Porque es interesante Ver cómo llega El Estado También a esos sectores Bueno En la gestión De Kestelboim Lo que Hicimos fue Ya que Mahoma No iba a la montaña Digamos Ya que la montaña No iba a Mahoma Que Mahoma Vaya a la montaña Digamos Si nosotros Éramos la Defensoría Pública La famosa De pobres y ausentes Y teníamos Pocas consultas En una ciudad Donde sabíamos Que había pobres Había algo Que estaba pasando Entonces lo que hicimos Fue abrir oficinas En cada una De las villas De la ciudad Y a partir de ahí Creció exponencialmente La cantidad de consultas Que empezamos a tener Porque claro En realidad Uno de los principales Problemas Del ciudadano común Es que no tiene La menor idea Dónde resolver Sus carencias De derechos Entonces Eso ayudó mucho A que la Defensoría Se vincule Con sus verdaderos clientes Que son los que No se pueden pagar Un abogado Y fue tan sencillo Como poner un escritorio Una silla Una computadora En 32 lugares Diferentes De la ciudad Y eso En definitiva Ayudó mucho Porque incluso Acercó posiciones Con los funcionarios Del entonces gobierno De Macri Con los cuales Algunos Tengo buena relación Desde aquella época Y nos cruzamos Saludos Etcétera Y un poco Estábamos hablando De autocrítica Y desesperanza Y todo Yo por otro lado Creo que somos Un montón Los que nos dedicamos Noblemente Y Dedicamos mucho tiempo De nosotros A que este país Mejore En los distintos lugares Donde estamos Más allá De nuestra opinión Política Y creo que Eso es valorable Vos nos invitás A nosotros A hablar en un programa Todo Y a nosotros El tema Por más que estemos Enojados A veces cansados Nos sigue gustando Nos sigue esperanzando De alguna manera Siempre creemos Que lo que podemos aportar Puede servir Para mejorar algo Después nos volvemos A chocar con las paredes Pero volvemos a intentar Entonces Eso también Me parece interesante Rescatar Nosotros nos juntamos A almorzar Todos tenemos opiniones Diferentes En un montón de temas Pero también hay un deseo De que algunos puntos Empiecen a esclarecer Y también hay un deseo De que algunas cosas mejoren Y yo quería De alguna manera En dos minutos más No sé si tengo Esto de la grieta Que decía Alejandro Yo creo que Primero Hay una responsabilidad Interna De cada uno De nosotros Yo soy docente Yo no me putearía Con nadie En Twitter Después Desde el contar Contestar con respeto Contestar Antes hablábamos Algo del respeto En el café Que tomamos antes Los cuatro Esas cosas creo que ayudan Bajar el tono del discurso Aunque te contesten Pésimo Contestar bien No meterse En ese barro Después hay una cantidad De cuestiones Hay un montón de gente Que solo Le interesa Confirmar sus prejuicios Entonces solo lee A la gente Que le interesa Porque sabe Que van a decir lo mismo No Tenemos la información En la mano Leamos las dos campanas De la grieta O las dos campanas Dejemos llamarlo grieta Informémonos más Está la información ahí No demos nada por sentado Después cuando algo No salgamos a defender Como si fuéramos hinchas Todos los gobiernos Tienen cosas buenas Y cosas malas ¿Por qué tengo que salir A defender como un hincha Lo que no me gusta De un gobierno Del cual me gustan muchas cosas? Y al revés O atacar Digamos La futbolización De la política En ese sentido Degrada el discurso Lo baja Y yo creo que hay Un montón de cosas Interesantes En las que nos podemos Poner de acuerdo En las que podemos Tratar de influir Para que eso Positivamente mejore Y creo que está bueno Tenerlo en cuenta Para cuando uno está Interactuando en una red Charlando en un programa De radio Charlando incluso En un café Etcétera En donde No digo esto Un mundo Donde todos estemos Abrazados Como ese capítulo De los Simpsons Mundo sin abogados Y todos abrazados Si no Una cosa más real Ese capítulo es siniestro En donde En donde podemos No coincidir Extraordinario Pero seguramente Hay otra parte Donde coincidimos Y por lo menos Lo que tenemos El deber Es de escuchar al otro Y de respetar Su posición Y en su caso Debatir con argumentos Y no con puteadas Creo que a veces En Twitter Es una cloaca Eso que Es difícil Es así Es así Yo paso un aviso Porque Yo también tengo Un aviso Para pasar Me estoy acordando Nos está mandando Un abrazo Desde Washington D.C. Marcelo de Jesús A mí desde Villacrespo Pero un poquito más cerca Acá me manda Un mensaje Moto Y un saludo Para ustedes dos Los invitados Gracias Moto Que es un hombre Un poquito mayor Pero un hombre Que tiene un humor Espectacular A pesar de su edad Y de sus temas De salud Pero que está Prendido a la radio Allí Y deseando Y ratificando Buena parte De lo que ustedes dicen Por recién Martín Acabas de señalar Aspectos Que me parecen Muy importante Subrayarlos Anoche vi un poquito No sé si Algunos de ustedes Los vio El candidato ¿No? ¿Candidato? ¿Es Fernández? Sí, sí Candidato Candidato Que estuvo con Joaquín Morán Y presidente virtual Nueva designación argentina Nueva categoría Joaquín Siempre inventando Sus derechas ¿Sabes qué? Estuvo con Joaquín Morales Y yo le noté Un tono La verdad Quedé gratamente Sorprendido Por ese tono Conciliador Que mostró ayer Anoche La comprensión De la realidad argentina La tolerancia Una actitud Y lo vi Muy sincero Mirá que Yo soy muy crítico De estas cosas Sí, bastante incrédulo Además Y tampoco Me la creo Así fácil ¿No? Pero lo vi Bastante sincero Y no pierdo Las esperanzas Como dice Martín Todavía me parece Que nos debe Quedar Al menos Una lucecita De esperanza Hacia lo que puede Llegar a venir O lo que puede pasar En un futuro Digamos De corto plazo ¿Qué opinas Alejandro? Voy a arriesgar Algunos miles De seguidores Con esto Pero tenés 82.000 Claro Por eso Pero bueno Y es el siguiente Yo Lo dije Y lo repito No tengo ningún problema Voy a votar a Macri Está todo muy bien Pero El punto es el siguiente En un caso como el mío Si gana Alberto Fernández Lo único que no hay que hacer Con el que gane Es empezar a serrucharle el piso Si no Exactamente lo contrario Hay que tratar de ayudarlo Los que no votan a Macri A Macri Y los que no votan a Fernández A Fernández Por el simple motivo De que nosotros No nos podemos dar el lujo De hacer De generar Otro fracaso Del nuevo presidente Es una locura Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Como país En el fondo La verdad Y es una de las ventajas De tener años Es que uno Llega a un punto O sea De muy joven Te preocupás por vos De un poco menos joven Por tus hijos Y de menos 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 joven Por tus nietos A mí honestamente Alberto Fernández Y Mauricio Macri No me preocupan Bueno más mínimo Lo que me preocupa Es el país de mis nietos Y si nosotros La Argentina está en una posición Notablemente frágil Y eso hace que sea Notablemente fuerte De una manera potencial Y es No tenemos Mayor capacidad Para meter impuestos No tenemos Mayor capacidad Para Endeudarnos internacionalmente Está todo Absolutamente Ineficientizado Si no nos la tomamos En serio En el próximo gobierno Somos boleta Sin duda Nosotros no podemos Seguir reduciendo Nuestro PBI De manera sistemática Durante otros 80 años ¿Sabes que yo vengo diciendo En el programa Creo que ya lo dije Y lo he dicho En algunas otras entrevistas Sobre todo con motivo De toda esta iniciativa De la que participamos De Argentina Conversa Que estoy releyendo El maravilloso libro De Carlos Nino País al margen de la ley ¿No? Y una de las cosas Que Nino Marcaba La mitad es mío La mitad es de Alfredo Tenés razón Lo tengo que terminar Para dárselo a él Porque nos lo dieron A los dos puntos Son unos gastadores bárbaros No En la cena de poder En los 30 años De poder ciudadano Nos lo regalaron A los dos Pero Nino dice En alguna de las primeras páginas Que la Argentina Es uno de esos pocos casos En el mundo Si no el único De un país Que viene en vías De subdesarrollo Es el único Es decir, retrocediendo Durante décadas De una manera Pertinaz Valiente Se lleva todo por delante Y sigue retrocediendo Entonces Yo creo que escuchar Cosas como las de ustedes Que sé que piensan Muy distinto En muchas cosas Y Alfredo y yo Que en algunas coincidimos Con algunos En otras coincidimos Con otros Y también pensamos distinto Pero que estamos convencidos De eso Primero de que Queremos algo Diferente para nuestros hijos Para nuestros nietos Va a ser largo Va a ser duro No hay alternativas Sin cambio cultural Yo quiero pasar el aviso Porque ahora Ahora si lo tengo La petición En change.org Es Conversen Por Argentina Y tiene Un número Escaso De firmas 1500 firmas Que no es nada Porque Realmente Falta la motivación De la gente Para hacer cosas Que no tienen El glamour Que tiene la pelea Pelearse mucho Más atractivo Es carpa más Alejandro Se nos fue el programa Pero Yo diría Antes de cerrar ¿Qué te parece Si le damos un minuto Un minuto y medio A cada uno De los invitados Y digan algo Porque que tenga sentido Esto de la grieta De la pelea Sangre Que no hace falta Llegar a eso Pero algo No, si no le prestamos Algo Por favor Pensá Aunque sea un chiste Vos que Todo Pero es que Vos sabés que El tema de la grieta El tema de la grieta Es una Todos los días Todos los días En la Argentina Se hacen millones Y millones Y millones De suturas De grietas En cada contrato O sea Por definición En un contrato Las dos partes Tienen un interés Contrapuesto Porque una quiere Lo que la otra tiene Y viceversa Y sin embargo Uno llega a un acuerdo O sea Lo que tenemos que hacer Es dejar de tirarle Nafta al fuego Parece una pavada Pero tenemos que dejar Dejar de insultar Dejar de usar groserías Porque todo eso Implica Poner al otro Enfrente Y no tiene Ningún sentido Con lo cual Yo soy Increíblemente optimista Pero hay que decirlo De frente Y es Gane quien gane Hay que ayudarlo Martín Yo lo que Trataría de calmar Algún miedo Que me parece Que leo Sobrevolando Ahí en algunas redes Todo Y algo hablábamos Sale el otro día En el almuerzo El kirchnerismo Y ahora El frente de todos Han reconocido Todas las derrotas Que tuvieron O sea Ha perdido Néstor Contra Alicate Ha perdido Cristina En 2013 Ha perdido Contra Massa Ha perdido En el 2015 Scioli Contra Macri Y no ha pasado nada El país sigue Con algunos resultados Mejores Y otros peores No va a haber Un fin de la república Si Ivana Fernández Todos tienen acciones Mejores y peores No Yo Hay gente que realmente La veo en twitter La leo Y tiene miedo De que haya Que la república Esté en juego Yo no lo creo Esto es una elección Más De todas las que tuvo La democracia En donde El partido gobernante Puede llegar a perder Como le pasó En el 2015 A Cristina Con Scioli Y en definitiva Celebro La actitud De decir Bueno Si nos va bien Nos va bien a todos Pero yo Lo que trataría Es De bajar Ese miedo Sobre el antirepublicanismo De un partido Que se presenta a elecciones Y ha reconocido Derrotas Más de una vez Y derrotas dolorosas Como la de Néstor En el 2009 Entonces Bajaría un cambio Con eso De salvemos La república Eso Que después les guste Más Macri Que Fernández Está perfecto Pero me parece Que no está en juego La república Lo que está en juego Es que nos permitan Continuar en este programa La próxima vez Pero yo Como nos gusta A nosotros Mojarle la oreja A Gerardo Tal cual Mojasela Sabes que Vamos a ir Hasta el minuto 14 No Un poco menos Pero bueno Nada Vamos a despedirnos A agradecerle A los invitados Muchísimas gracias Lo hemos pasado muy bien Muy bien ¿Lo vamos a volver a invitar? Sí Lo vamos a pensar ¿Y qué viene ahora Después de nosotros? Le damos espacio A Voces y Memorias Con Hernando Obrí Nos vamos Hasta el martes próximo Un abrazo para todos Gracias Gracias A Voces y Memorias